Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo La contadora se convierte en ama El ama de casa es ahora Una cosa Todos viven la magia del carnaval Gualeguaychú se carnavaliza Comienza eterno carnaval Comienza eterno carnaval Eterno carnaval A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Redigenciar Y hoy se veniscantando La bebida suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Eso es un buen tipo Y soy eterno carnaval Debo a lebo el chum para el mundo entero Y soy eterno carnaval Hola, 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 bienvenidos Aquí comienza otra edición De eterno carnaval Por Máxima Hoy te vas a divertir Ya comienza eterno carnaval Prueba que sentirte Y contar que a la pasión de mi ciudad Hoy te vas a divertir Ya comienza eterno carnaval Prueba que sentirte Y contar que a la pasión de mi ciudad Arrancó el mes de agosto, señores Y empezamos con toda la fuerza Bienvenidos a las dos horas más carnavaleras De todo el país Bienvenidos a eterno carnaval Máximo carnaval para el 94.5 Y palmas, 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 palmas Que bien que suena, que bien que suena Y se suma Nuestro amigo Carlinho ¿Cómo no bailar con esta música tremenda que nos trae Nuestro DJ carnavalero Marcelo Michel? ¡Gracias a ustedes! Que vinieron al carnaval y que nos vuelven a de aquí Y por eso te lo canto así Te lo canto así Papelitos mozos, mi vida, mozos, mi pasión Te lo cantamos así Para que quede grabado en la historia que estuvimos aquí Sos la esencia de esta ciudad ¡Gracias a ustedes! 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 De todos los carnavaleros Como por ejemplo mi amigo Marcelino Que anda por ahí ya conectado Juan Pablo Marcelino Adriana Pérez, otra fanática ¡Bienvenidos! ¡Gracias a ustedes! Con un programa cargado de noticias, de novedades Porque arranca el mes de agosto Y venimos con muchos cambios, muchas definiciones Vamos a tener un programa muy intenso Momento de homenaje, momentos de mucha actualidad para nuestro carnaval Pero vamos a darles la bienvenida a ellas, las estrellas Las que nos acompañan cada uno de nuestros programas Bienvenidas a las comparsas de nuestro carnaval ¡Gracias a ustedes! Hemos perdido la gracia, de poder sonar Hemos perdido la gracia, de poder sonar Menas de todo va a día, recuperarás Bailando el mago me invita a jugar su aventura Porque sos niño y tú crees que puedes volar Ven a bailar con mi ritmo, aventura comienza Ven a cantar que la noche está sensacional Juntando a todas las voces en un solo canto Vamos viviendo emociones con odalia Los pecadores están presentes ¡Llega! ¡Oh, baila! ¡Oh, baila! A cantar, todos a bailar Por lo bahía que tenga el carnaval A cantar, todos a bailar Por lo bahía que tenga el carnaval Y salta, y salta la tribuna Y se mueve, se mueve sin parar Y salta, y salta el carnaval Eterno carnaval Se mueve sin parar A cantar, todos a bailar Por lo bahía que tenga el carnaval A cantar, todos a bailar Por lo bahía que tenga el carnaval ¡Qué lindo recuerdo! Muy bueno ese arranque de la gente de la comparsa del Club de Pescadores Bienvenidos a Bahía ¡El SAC! A partir de la espalda, la espalda, la espalda, la espalda Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Todo el mundo de bien Todo el mundo de disfrutar con nosotros ¡Vale, Guaychu! ¡Cuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchur! ¡Eh, Carnaval! ¡Vale, Guaychu! ¡Carnaval! ¡In virtual Argentina! ¡La comparsa de central intravenos! ¡Mari, Mari! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y ya, ¿ya está listo? Vamos a presentarlo ahora así como corresponde. Roja el tigre mostrando sus garras. Salta a la pasarela. Arayemí. Mirá, qué presentación. Tremenda música, tremendo, tremenda arenga para recibir al presidente de la Comisión de Carnaval. Bienvenido, Norberto Rossi, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. ¿Preparándose para la reunión de Comisión de Carnaval? Así es, nos estamos preparando para continuar trabajando para el Carnaval en la edición 2020. Bueno, contame, para empezar, ¿cómo viene el trabajo interno de la Comisión de Carnaval? Porque ustedes venían debatiendo, por un lado, el reglamento. Empecemos por ahí. Sí, se conformó en realidad un grupo de trabajo que está integrado por un representante de cada una de las comparsas que competimos ahora en la próxima edición. Y ellos se han estado juntando desde hace algunos meses para poder desarrollar un reglamento. Y están próximamente, por lo que he charlado con algunos de ellos, creo que ya en estos días se estaría firmando el reglamento ya definitivo. Bueno, en el reglamento hay varios cambios, ¿no es cierto? Uno de los más, por lo menos lo que nos había manifestado la semana anterior Álvaro Nardi, uno de los puntos donde estaban trabados era con la cuestión de definir el reciclado, la forma, el contenido. ¿Cómo están en ese sentido? Mira, en eso se ha avanzado muchísimo. La verdad que han hecho un trabajo de esta semana, justamente era el punto más álgico que era para resolver. Y ya estaba, por lo que tengo entendido, yo hablé con Romín Fibún, que es el que va en representación nuestra a charlar el tema del reglamento. Y ya estaban acordando de dejar bien establecido la parte del reciclado. En realidad, ya lo veníamos charlando antes de finalizar la edición pasada, de poder dejarlo bien claro. Sabemos que es un año, por lo menos con una incertidumbre importante en cuanto a lo económico. Entonces, era una de las ideas que ya veníamos barajando de poder reciclar parte de una carroza como ya estaba. En realidad, yo ya venía, se venía trabajando así. Entonces, lo habíamos charlado ya a fin de carnaval pasado y ahora lo único que bastaba era ponernos en reglamento. Lo que pasa es que hubo unas cuestiones ahí para resolver, que fue lo que nos ha demorado hasta ahora. ¿Vos estimás que esta semana o la próxima ya estaría firmándose? Sí, sí, por lo que hablé yo con Román, que hablé la semana pasada, me dijo que sí, que ya estaban, en realidad se habían pasado por correo electrónico el reglamento para que lo puedan ver las tres. ¿Cómo había quedado con esa modificación o arreglo en cuanto a esto? Y una vez que lo tuvieran listo, ya se firmaba. O sea, que no creería yo, salvo que hoy en la reunión haya alguna otra posición. Pero creo que no había inconvenientes en cuanto a los distintos planteos. Porque en realidad había planteos de más clubes o de los distintos clubes. Nosotros también teníamos algunos planteos para hacer. Entonces eso fue lo que se fue demorando. Lo que queríamos tratar, lo que queremos en realidad es tratar de dejar todo bien claro. Cosa de que cuando arranque la edición no tengamos ningún inconveniente o ninguna cosa que esté en un gris. Digamos, queremos que esté todo bien claro. Bueno, además de lo del reciclado, ¿habría algún otro cambio que afecte al espectáculo? No hablo ni, digamos, sino cambios propuestos así por alguno de los clubes. No, no, no. En realidad la parte más trabada era la parte del reciclado, que fue lo que nos trabó hasta el día de hoy. Por eso la idea mía siempre fue desde un principio de poder hacer un reglamento a cuatro o cinco años. Yo creo que, espero y creo que una vez firmado este reglamento, nos pongamos a trabajar nuevamente, hacer un reglamento que sea más duradero para evitar justamente estas cuestiones. En lo personal digo, creo que son más cuestiones de especulación, que por ahí no nos hacen bien a los que estamos integrando o a los que salimos a competir, porque digamos, hay dos comparsas que tienen todo un año para analizar y ver el reglamento y pensar en su tema a poner en la edición que les tengo que participar. Entonces creo que por ahí, de ser así como se venía desarrollando, donde dos comparsas pueden decidir en una votación dos a uno, creo que por ahí puede generar algunos resquemores entre los que estamos participando. Entonces la idea es evitar eso, porque si las tres que compiten, dos se ponen de acuerdo en querer firmar un reglamento a medida de esos dos, el otro queda sin ningún tipo de defensa. Entonces se transformaría en un arma muy peligrosa, creo, y la comisión de carnaval me parece que tenemos que estar más enfocados en ver a ver cómo hacemos para que el turista venga al carnaval, para empezar a vender más entradas. Creo que la tarea fundamental de la comisión de carnaval tiene que ser esa. Totalmente de acuerdo. Bueno, y en ese sentido, a ver, es importante empezar, digo, figura en el reglamento, algunas de las fechas que nos interesan, porque además van generando espectáculos que uno cree que van creciendo y que pueden llegar a convertirse en un atractivo, me animo a decir, hasta turístico también. Me refiero, por ejemplo, a la presentación de los argumentos, que año a año ha ido creciendo, los directores se han ido animando a presentar cada vez más cosas. Y en el último año se vio, además de presentar un traje por comparsa, bueno, que algunas presentaron más de uno todavía, pero se vio un centro de convenciones colmado. ¿Ya tiene fecha la presentación de los argumentos? No, no tiene fecha todavía. Lo que sí he conversado, ya me anticipé con la gente de la productora, es de ver la posibilidad de hacer una transmisión, si se puede, por el crimen de ese momento, para poder hacerlo, que tenga más preponderancia, digamos, el evento, ya que es un evento de suma importancia, donde cada una de las comparsas competidoras van a esbozar del tema que va a tratar su edición, digamos, su trabajo. Entonces creemos que tenemos que darle más importancia, más importancia aún de la que se le da, digo. Entonces la idea era, ya lo estamos conversando con los chicos de productora, para ver si lo podemos hacer a esa transmisión en vivo, digamos. Es buena idea, porque ya te digo, va creciendo y además me imagino que los artistas también se van animando cada vez más. En ese sentido, bueno, Arayeví también ha hecho un gran aporte con ir presentando algunas cositas anticipadamente, que hacen que la gente genere más entusiasmo, más fervor, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo que hemos charlado ahora en comisión es empezar a reactivar, digamos, todo lo que tenga que ver con el carnaval a partir de ahora, desde agosto, ya vamos a empezar a trabajar con la gente de prensa, tanto la nuestra como con la gente de la productora, para poder activar y vamos a hacer algunos sorteos para todas las noches de carnaval. Estamos trabajando para un evento que va a haber el 12 de septiembre en la Casa de Entre Ríos. Entonces queremos empezar a activar las redes y a promocionar lo que va a ser la edición 2020 y tratar de hacerlo lo más antes que se pueda y no que nos agarre por allá en noviembre, diciembre y todavía por ahí hay cosas que nos quedaron en el tintero. Por eso me parece que por ahí con la experiencia de estos últimos años tenemos que tratar de ir corrigiendo. Bueno, ese evento del 12 de septiembre, ¿tenés algún dato? Digo, ¿qué será como para ir preparándonos a ver si tenemos que andar por allá por Buenos Aires? Sí, es un evento que está organizado, ya lo estamos juntando acá con la Secretaría de Turismo, que está organizado por el INTI también, donde se va a hacer un lanzamiento. En realidad es como muy similar a lo que es la FIT, pero con la diferencia de que lo que vamos a promocionar es la ciudad. Vamos a ir a la Casa de Entre Ríos a promocionar todo lo que sea Guaychú. Es decir, todo lo que tiene para brindarle al turista, terma, gastronomía, hoteles, diversos eventos que se hacen en la ciudad, fiestas del pescado y el vino, carrozas. Vamos a promocionar la ciudad, va a ser exclusivamente de Guaychú. Ya que se venía, creo que la única provincia que había hecho hasta el momento, la única localidad, perdón, era Concordia. Por eso ahora, charlando con Gastón y la Susta, me dijo que existía esta posibilidad, que la fecha ya estaba cerrada y que ya empezamos a juntarnos entre las distintas agrupaciones para armar un trabajo, un proyecto en común, para ir y vender la ciudad a la mejor forma para lo que va a ser, no solo la temporada de verano, sino como te digo, de mostrarle a todo el turismo lo que Guaychú tiene. Bueno, con respecto a la venta de entradas, esa venta que se larga en forma anticipada, con precios promocionales, ¿ya tiene fecha? Estamos trabajando para que se ponga ya a la venta a partir del 1 de noviembre. Esta semana nos vamos a juntar con los chicos de sistema para ver si ya lo podemos lanzar. La idea es tratar de, lógicamente, cuando nos toquen estos eventos de Galafit, que va a ser antes de noviembre, ya tener con el precio del valor de las entradas, de las ubicaciones, tratar de llegar a esa fecha con todo establecido. Para, de esta forma, darle al interesado la mayor cantidad de datos posibles. Es buena fecha. Digo, con tiempo puede servir para que esa gente que siempre busca organizar con tiempo su viaje, pueda hacerlo ya reservando las ubicaciones. Además de eso, bueno, imagino que cuando se comience con esta venta, ya estará definido el plan, digamos, hasta cuándo estarán con esos precios, a partir de cuándo se puede haber algún ajuste. Sí, en realidad, en sacar ahora, en la reunión de este lunes y el que viene, si Dios quiere, la idea es tratar de fijar el precio de la pre-venta, porque tenemos que definir algunas cuestiones que tienen que ver con el corsódromo, en cuanto a, por ahí, algunas posibilidades que hay de hacer un playo nuevo, a ver en qué lugar lo vamos a ubicar y si, lógicamente, lo podemos desarrollar. Tenemos una idea también en cuanto a la promoción de algunos sectores VIP. También queremos tratar de hacer un relanzamiento, digamos, del carnaval, del corsódromo. Entonces estamos trabajando en algunas cosas que ya dentro del corsódromo las estamos modificando, arreglando todo el tema de lo que eran esas especies de alambrilla, digamos, que estaba, que quedaba medio, no quedaba muy lindo, digamos, ya lo estamos sacando para que tenga una visión distinta. Estamos trabajando fuertemente en, digamos, hacer una remoledación de todo lo que es el corsódromo, propiamente dicho, y a partir de ahí vamos a tener bien claro cómo vamos a definir si por ahí lo podemos sectorizar, donde la gente pueda ingresar con una entrada y tenga un ingreso a una de las tribunas, y a aquel que quiera estar en una ubicación mejor, tenga la posibilidad de estar en una ubicación mejor. Esas son las cuestiones que tenemos que definir en estos 15 días como máximo. Bueno, te consulto porque nosotros sabíamos que cuando ustedes empezaron esta nueva gestión, digamos, cuando arrancaste vos como presidente, desde las cinco comparsas, uno de los llamados más fuertes, digamos, era hacia el municipio para tener más contacto y poder, de alguna forma, tener esa ida y vuelta. Necesitaban, hablaban de un mayor diálogo. Pasaron ya prácticamente cuatro meses. ¿Cómo ha sido ese diálogo en este tiempo? Mira, hemos tenido reuniones más o menos cada 20 días. Nos estamos juntando un grupo de Calpón de Casusta, Pablito Buñones, Alfaro, por parte del municipio y por parte nuestra vamos tres o cuatro de comisión de carnaval para justamente hablar todo lo que para nosotros es esencial que tengamos, ver las posibilidades que va a tener la municipalidad de colaborar y de estar, ya sea con un aporte económico o sea con reparaciones o arreglos del corzódromo. La verdad que el diálogo hasta ahora viene siendo muy bueno. Las reuniones son concurridas por, somos entre siete u ocho personas, entre la municipalidad y la comisión de carnaval. Y la idea es tratar de solucionar todo lo más rápido que se pueda para poder estar bien organizados y por ahí que no nos agarre el fin de año con cuestiones que podríamos haberla charlado durante el año. Así que hasta ahora el diálogo viene siendo muy bueno. Muy bueno y muy productivo además. Como te digo, surgió esto de ahora de septiembre, que es algo muy importante para nosotros, donde vamos a estar en contacto con todas las agencias de turismo de todo el país. Digamos, creo que es muy productivo para nosotros. Bueno, creo que es muy importante ese diálogo porque de verdad me parece que ustedes como integrantes de la comisión de carnaval y el municipio van entendiendo que de verdad el corzódromo está en una situación difícil y necesita de un trabajo importante de infraestructura. Hay muchos sectores que están necesitando ese trabajo que realmente ya a esta altura no se puede seguir postergando ni ignorando. No, no, por supuesto. Yo me había hecho una agenda de cuáles eran las prioridades en cuanto al corzódromo mismo. O sea, en realidad me hicieron varias prioridades en el corzódromo, en el espectáculo, cuestiones que se me iban ocurriendo con la experiencia del carnaval o por ahí mirar otros espectáculos como para poder implementarlo acá. Con lo que tiene que ver con el corzódromo propiamente dicho, estamos avanzando en esto, como te decía, la idea de reparar esas partes que por ahí no quedaban muy lindas estando en pleno carnaval, por ahí no lucían bien, o sea que eso ya se está arreglando. La idea por ahí de las calles internas con el municipio sigue en pie, de ver la posibilidad de que eso se pueda hacer. Creemos que va a ser factible eso. Por supuesto, no estamos gestionando el reafaltado de la pasarela con la municipalidad que estamos gestionando nosotros con ellos, sino por ahí la intervención de algún tercero, si puede ser. Así que si eso se nos puede dar, la verdad que sería más que un golazo, digamos. Pero bueno, estamos todos, por ahora está todo encaminado, tenemos varios frentes que están abiertos, ojalá podamos cerrar algunos, está muy avanzado la construcción de las cantinas nuevas, está muy avanzado, calculo que en máximo 10, 15 días lo tenemos que definir, donde habría un tercero que haría la totalidad de las cantinas, con un formato que hemos, en realidad un formato que nos dio el municipio, para allá desde hace un par de años que venimos haciendo de a una o dos cantinas por año, la idea es tratar de hacerlas a todas, no sé si le dará el bolsillo, digamos, a este tercero para hacerlas para la próxima edición, y si no, hacerlas que más pueda, pero la idea es tratar de firmar un contrato, digamos, donde tengamos de una vez por todas la totalidad de las cantinas en buenas condiciones. Bueno, es un dato muy importante, ojalá que se termine concretando, porque además estos 23 sábados que faltan, que nosotros hicimos la cuenta regresiva ahora hace un ratito, pasan rapidísimo, porque siempre la última parte del año es todo, a ver, entre los festejos, los cierres y demás, siempre se achica muchísimo a la hora de trabajar, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto, por eso estábamos, queríamos hacerlo con el mayor tiempo posible de antelación, para que después nos vayan a las corridas, y que cuando se acerca el carnaval, las compasas que estamos por salir, estamos más abocados a eso, y a lo que falta, y nos falta tal cosa, y andamos siempre a las corridas, por eso la idea de tratar de hacerlo con tiempo, la semana pasada compramos 20 molinetes para el ingreso de la gente, para tener un control mayor al que teníamos, porque por ahí considerábamos que el control de ingreso de la gente y no era, por ahí no era bueno, digamos, porque teníamos una venta de ticket que era inferior a la que por ahí veíamos a la gente adentro del corzódromo, entonces la semana pasada compramos 20 molinetes que van a ser utilizados en la próxima edición, si Dios quiere, así que creemos que con eso nos va a dar un control mayor al ingreso de la gente. ¿Y va a seguir el sistema de QR que empezó este año 2019? Sigue el sistema de QR, el sistema es igual, ahora lo que se implementó fue el molinete, es decir que la gente va a tener que adquirir su entrada, ya sea impresa en un papel o sea con su celular va a poder ingresar, la única diferencia es que en vez de haber una persona que va a estar con el celular para corroborar o validar su entrada, la va a tener que apoyar en un molinete donde si es correcto el molinete se abre y si es incorrecto no se va a abrir el molinete. Bueno, ese sistema funciona muy bien y creo que agiliza, además de bajar costos, creo que es muy interesante el sistema de QR para que el carnaval pueda seguir avanzando desde ese punto de vista. Sí, 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 por eso te decía, son avances que por ahí a nosotros nos brindan más seguridad a la hora del ingreso de la gente, porque los sábados de carnaval la mayoría estamos abocados a otra cosa y por ahí se genera un cúmulo de gente en un horario pico entre las 9 y cuarto, 9 y media y las 11, que por ahí los chicos que están ahí se pueden haber desbordado en la situación y muchas veces se nos va de control eso. Entonces creemos que con este sistema vamos a tener un control más riguroso, por lo menos con el ingreso de la gente. Bueno, te llevo a otro aspecto, Norberto, de lo que sería tu comparsa, ya está... Bueno, Arayevim, ¿no? Digo, ¿ustedes ya tienen un presupuesto general de lo que va a costar la comparsa 2020? Sí, 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 hay un presupuesto que, como bien vos sabés, nunca es el definitivo, ¿no? Sí, lógico. Pero sí hay una estimación de lo que más o menos vamos a invertir este año, sí. ¿Y podemos conocer ese número? Digo, la semana pasada el dirigente de Juventud Unida, Álvaro Lonardi, bueno, dijo, tenemos planeado una inversión de 12 millones de pesos para Papelitos 2020. Sí, mira, nosotros más o menos anda... Porque en realidad vamos a las carrozas, si pasas por el galpón vas a ver que hay dos que ya están peladas, hay una que ya está trabajando. Bueno, esta semana no fui capaz que también ya está... Y la inversión va a rondar, sí, los 12, 13 millones de pesos hasta hoy, que es lo que habíamos charlado en comisión del club, pero como te digo, siempre más cercano a la fecha, donde por ahí los directores necesitan más cosas, o cosas que le han quedado, o que se olvidaron de presupuestar con anterioridad, y bueno, es dinero que por ahí a las corridas, como te digo, cuando va llegando fin de año, no lo tenías comenzado a gastar y después lo terminás gastando. Pero más o menos ahí andamos, supongo que las tres vamos a andar en el mismo momento de inversión. O sea que va a ser una inversión similar a la de Papelitos. Por ahí, te soy sincero, pensábamos que la inversión de Papelitos iba a ser más alta que la de las otras comparsas, digo, teniendo en cuenta que por ahí, por ejemplo, se hablaba de colocarle motor a las carrozas, hacerlas autopropulsadas, que bueno, sabemos que ese es un gasto grande y es algo que le faltaba a Papelitos, por ejemplo. Sí, sí, puede ser, en realidad, yo no he charlado con los chicos de Papelitos en cuanto a la inversión, sí hemos conversado y somos los tres competidores conscientes de que está muy difícil por ahí de aventurar o de hacer un gasto por ahí excesivo, porque, digamos, hay una incertidumbre muy grande con la economía, no sabemos qué va a pasar. Fíjate que hace dos o tres días estábamos hablando de un dólar a 42, 43, y ahora está bajo creo que 46, no sé cuánto habrá cerrado hoy. Sí, 44, sí, 46. Estamos hablando de una franja de tres días. ¿Me entiendes? Estamos hablando de una franja muy cortita, entonces pronosticar de aquí a diciembre, enero, cuando arranque el carnaval, es muy difícil, y nosotros que somos los responsables de administrar las arcas de los clubes, tenemos que ser muy minuciosos y muy cuidadosos a la hora de hacer estos gastos, porque después por ahí se nos hace difícil recuperar eso. Bueno, en el reglamento también se habla de la elección de la reina, ¿hay algún cambio en eso? ¿En qué sentido decís vos de que si se va a jurar en pasarela? Exacto. Sí, sí, digamos, no sé si quedó definido, pero sí fue una cuestión que se tiró a la mesa, y hasta lo último que yo sé, estaba, había un consenso en eso. Pero como te digo, la última reunión que yo tuve con Romy, porque yo no estoy participando de esas reuniones, me dijo que había consenso, pero no tengo, en realidad cuando no tengo, no está todavía el reglamento definitivo, por eso no te lo puedo confirmar. Bueno, la última pregunta que te hago, Norberto, a modo de sugerencia, porque normalmente, o pedido, normalmente el reglamento de la Comisión de Carnaval es privado, o sea, lo manejan entre los clubes, este año se hizo público por, bueno, por las idas y venidas que hubo, esos reclamos, etcétera, etcétera. Pero la verdad que a nosotros nos parecería sano para poder entender un montón de cosas que se van definiendo en la pasarela. Y además, te lo digo viendo que ustedes están particularmente teniendo una apertura en el sentido de transparentar, digamos, de evitar eso de tenemos que votar dos a uno para ganar algo y que el reglamento sea como más cumplible, digamos, que no sea tan negociable, sino que sean reglas claras que terminen todos cumpliendo. ¿Será posible conocer ese reglamento, digamos, como para que muchos de los fanáticos puedan conocer algunos de estos detalles, sobre todo en cuanto a cosas como esta, a las fechas, a los reglamentos de la entrada y salida, lo de lo que significa, bueno, en este caso, lo del reciclado, para evitar esos malentendidos, esas malinterpretaciones que realmente no le hacen nada bien a la calidad del espectáculo? Sí, la verdad que una vez que esté definido el reglamento y firmado por los tres clubes, yo lo voy a proponer, el resto de comisión para poder acercártelo, bueno, o subirlo a por ahí la página oficial de la Comisión de Carnaval y Carnaval, creo que sí, que la verdad que no tenemos nada para esconder, o sea que no, por ahí no se ha hecho por una cuestión de que o no nos hemos dado cuenta o a ninguno se nos ocurrió, no hay nada para esconder, digamos, o sea, puede ser que sirva para que por ahí toda la gente pueda observarlo con detenimiento y que tengan noción de lo que es el reglamento, o sea, por ahí, como te digo, no lo hemos hecho porque tal vez no se nos ocurrió, pero si de mí dependiera, no hay ningún problema en que sea público. Bueno, yo te dije la última y ahora me acabo de acordar de otra. El próximo, ya queda prácticamente un mes para el 7 de septiembre, que será la fiesta de la comparsa, o mejor dicho, será una jornada de inscripción de integrantes, la única que va a tener Arecheví para el año 2020, y a la noche fiesta en bikini. Sí, exactamente, así es. Bueno, queremos conocer algunos detalles, o cuándo vamos a tener más datos de qué es lo que va a haber, estamos ansiosos, habrá presentación de trajes, lo convencerás a arrosbear de presentar algo más. Mira, yo estuve en el galpón ayer, que nos visitó Iván de Pineda con un grupo de gente de su programa, y estuve charlando con Leo, y tiene varios trajes para poder exhibir, sin duda de que no me lo ha confirmado él, por supuesto, pero yo no tengo dudas de que va a presentar más de un traje, que leo, es un director que trabaja, y le gusta por ahí justamente dar a conocer lo que se está trabajando adentro de los galpones, pero sí, sin duda que sí, va a haber, supongo que va a haber presentación, si bien no me lo confirmó, pero es su forma de trabajar, no creo que la cambie ahora. Bueno, va a estar imperdible, no quiero perderme ese programa que se grabó entre el Museo de Carnaval y los talleres de Archeví, porque tiene cuestiones, me dijeron que actuaste como un extra, no vamos a decir nada más, para que la gente no pierda la expectativa. En ese programa especial, grabado con Iván de Pineda, va a haber unas actuaciones muy especiales, una de ellas del presidente de la Comisión de Carnaval y otra del titular de Turismo de Gualeguachú. Así es, así es, bien lo decir. No sé si después nos irá a dar los honorarios, Iván, pero trabajamos sí con Gastón, la primera vez que yo soy un extra en un programa, así que Gastón creo que también. Y uno sabe que no desentonamos, no nos salió tan mal. Sí, bueno, queremos ver qué saldrá de todo eso. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, muy lindo, un trabajo muy interesante que hicieron los chicos, y es un programa, la verdad, maneja mucho, han recorrido casi todo el país, venían incluso de corrientes, corrientes y creo que en un día se van para Bariloche, o sea, la verdad que es muy interesante y esperemos a ver cuando nos pase la fecha que saldrá el programa. Bueno, te agradezco como siempre esta comunicación y estaremos atentos a las próximas novedades, a la firma del reglamento, al carnaval, a lo que será algunos detalles de la fiesta de Aracheví, que falta un mes nada más. Y bueno, ansiosos por conocer, a ver cuándo se empezarán a construir las nuevas cantinas y los anuncios del lado del municipio, a ver qué obras se realizarán de cara a la próxima temporada. Así será, Raúl, de saber que estoy siempre a disposición para lo que necesites, no tenés que dudar en llamarme, toda la información que yo te pueda brindar, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. Bueno, Raúl, un abrazo para hoy, para toda la audiencia. Hasta pronto. En esta historia les quiero contar sobre un amor que me cambió la vida. Era carnaval y la ciudad se iluminaba con su alegría y así te vi, nunca voy a olvidar la sensación en aquel momento. Fue como un tornado envuelto de pasión que llegó directo al corazón. Quiero cantar, voy a gritar a los cuatro vientos, sos mi alegría, la felicidad. Marí, Marí, sos dueña de mis sentimientos. Quiero cantar, voy a gritar a los cuatro vientos, sos mi alegría, la felicidad. Marí, Marí, sos dueña de mis sentimientos. Trinando sueños de carnaval, volvió la magia rojo y negra. Muy bien y nos metemos ya en el próximo momento porque hay muchísimas novedades, muchas definiciones de lo que es el corso popular y para charlar hablamos directamente con nuestro contacto, con nuestro especialista. Bienvenido, Danilo Praderio, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo te va? Bueno, nosotros muy bien contentos acá porque, a ver, nuestros amigos nos dicen que ha habido muchas novedades, o mejor dicho, muchas definiciones en la reunión. Sí, venimos trabajando ya hace un tiempo y, bueno, hace poquito hicimos la primera reunión con los murgueros y les comunicamos las nuevas decisiones. También, bueno, justamente hoy salieron publicadas en la página del municipio, así que son buenas noticias. Bueno, vamos por partes. Primero, calendario. Bien. El calendario, la idea es, dado que hay una intención, digo intención porque todavía no se ha inscrito ninguna, de hecho, aprovecho para comunicar que a partir de hoy hasta el último viernes de septiembre, creo que el 27 de septiembre, está abierta la inscripción para murgas y conjuntos de los garnavales. Así que desde hoy... Cualquier conjunto o murga que quiera inscribirse pasa por la mañana por Casa de la Cultura y le damos la ficha de inscripción. Eso por un lado. Como tenemos una gran intención de inscripción que superan ampliamente las expectativas y la cantidad de murgas y conjuntos que venían desfilando hasta este año, lo que pensamos era que, primero, en un primer lugar, no queremos que nadie quede afuera. No queremos decirle que no puede salir a nadie. Queremos que todo aquel vecino que quiera participar en una murga o en un conjunto pueda hacerlo. Entonces, bueno, teníamos esta disyuntiva que hacemos. Hasta 12, 13 agrupaciones por noche pueden desfilar. Pero si se nos van a 16, 18 o 20, ¿cómo hacemos? Entonces, nosotros, una de las cosas que implementamos, en caso de que se supere en los 13, 14, en caso de que supere ese número, que si todo sigue así, es probable que lo supere. Sí, no me cabe ninguna duda. Lo que vamos a hacer es poner un día más. O sea, a ver, van a ser cinco días de corso, sin contar el entierro y el infantil. Van a ser cinco días de corso, pero todas las murgas, los conjuntos, van a salir cuatro. O sea, que todas las noches va a haber alguna murga y algún conjunto que descanse. Perfecto. O sea, que cada una va a desfilar como máximo cuatro veces. Cuatro noches, porque cuatro noches, o actualmente, todas las murgas de los conjuntos desfilan cuatro noches. Sí. Vamos a sumar una más para poder hacer que algunas descansen. Y de esta manera, ¿qué hacemos? Van a desfilar cuatro noches todas las agrupaciones, pero no vamos a hacer muchos por cada noche de desfile. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y la idea sería que comience, ¿qué fecha? Y la idea sería que empiece el 17 de enero. ¿Sí? Ajá. Se hacen cinco viernes seguido. ¿Sí? Y el 21 sería el que es el viernes de fin de semana de carnaval. Sí. Ese viernes 21 sería el entierro del carnaval. En caso de que alguna noche llueva, el entierro del carnaval pasa al 28. Bueno, a ver si te entiendo, entonces. En enero sería el 17, 24 y 31. Así es. El 7 y el 14 de febrero. Sí. Y con posibilidad de hacerlo una noche más, que sería el 21, sería. No, no, no. Ahí ya tenés cinco noches. Claro. La que nombraste son cinco. Ajá. En caso de que alguna de esas cinco noches llueva. Sí. ¿Verdad? Pasaría, pasaría la última noche al 21. Y el entierro al 28. ¿Y si vamos a suponer? Si no lloviera. ¿Cómo suponer? Ajá. Si no lloviese, si no hay lluvia. Sí. Si no hay lluvia. Sí. A ver, vos tenés el calendario, yo no tengo un calendario a mano. Sí, 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 sí. 17. Claro. 24 y 31, esos son los dos viernes que faltarían de enero, digamos. Ya, ahí son, ahí, hasta ahí son tres. Son tres. Bien. Tenés el... Dos noches más de febrero. Ajá. El 7 y el 14. Serían las dos noches de febrero. Ahí llegamos a las cinco. Ahí ya tenemos las cinco noches. Sí. Y el entierro es el 21. Si llueve, perdón, si no llueve, entonces el entierro sería el 21. Así es. Ahí termina todo. Y si lloviera, el 21 sería la noche extra recuperada de la lluvia, digamos. Así es. Y el 28 sería el entierro. Así es, exactamente. Perfecto. Bueno, un calendario extenso, más que lo de la temporada 2019, digamos. Va a requerir mucha organización y mucho trabajo desde el lado de ustedes. Desde ya que sí, y estamos trabajando también con otras áreas del municipio. Pero ya el curso ya ha crecido tanto que ya solo la Dirección de Cultura ya sola no basta. Digamos que ya siempre hubo, pero ahora siempre hubo intervención de otras áreas. Pero esta vez me parece que vamos a hacer mucho más. Porque también hasta ahora no viene... Va a haber otras novedades, digamos, que va a hacer que esperemos que vaya más gente. Bueno. Eso no me cabe ninguna duda, pero... Sí, lo dejamos para último. Sí. A ver, entonces, yo porque quiero que quede bien claro eso. Entonces, el 21 es la fecha comodín. El 28. Claro. Y el... El 28 es comodín. Exactamente. Bueno, eso por un lado... Si no llueve, el 28 no hay nada. Exacto. En caso de que llueva alguna, el 28 es el entierro. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a el tema de lo otro que está definido, que es el tema de las entradas. Bien. Hace ya dos o tres, dos años, que venimos viendo la posibilidad de hacer de entrada libre y gratuita. Sí. Este año 2019 se hicieron, además de regalarse muchísimas entradas, se hicieron dos por uno, no sé si recordás. Sí, totalmente. Era una entrada que no se aumentó el precio con respecto al año pasado. Claro. Y que fueron dos por uno, ¿sí? Claro. Lo cual hizo que... Explotara de gente. Era como un acercamiento a hacerlo libre y gratuito. Para ver cómo funcionaba, estuvimos viendo eso y analizando eso justamente este año, por decisión del Poder Ejecutivo y de la Secretaría, del Secretario, tanto el Intendente como el Secretario, como el Director de Cultura. Y también estuvo Gastón Casusta, del Turismo, que se decidió hacerlo al Corzo Popular libre y gratuito. De que este año va a ser entrada gratuita, por lo tanto, se va a trabajar mucho también para que se acerque, como ya se viene trabajando, pero se va a reforzar mucho, para que también, además de la gente de Gualeguayú, el turismo conozca lo que es el Corzo Popular. Bueno, a ver, a mí se me ocurren muchísimas preguntas con respecto a esto. Porque hasta ahora estaba claro que el municipio no ganaba dinero con el Corzo Popular, sino que el valor de la entrada era repartido entre las distintas murgas y conjuntos carnavalescos, ¿no es cierto? Esos eran recursos que las murgas y conjuntos carnavalescos recibían como premio, ¿no es cierto? ¿Se cortó? A ver, a ver si podemos... Sí, sí, hola, hola, sí. Ahora sí, ahora sí. A ver, se me corta. Ajá. Te decía que los recursos que se generaban... Ahora sí te escucho. Sí, los recursos que se generaban de entrada se repartían entre las burgas y conjuntos. Digamos, esto no es un dinero que ingresaba a la municipalidad. Sí, en realidad, lo que se hacía era pagar todos los gastos del Corzo. Claro, sí, sí. Los gastos, yo no tengo los números exactos, pero los gastos, para darte una idea, los gastos más elevados no son de premios, sino que son del resto de la organización. Sí, 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 la seguridad y... Seguro, baños químicos, sonido, etcétera, etcétera. Claro. Y, perdón, perdón, se me corta acá tanto, así que... Sí, yo te escucho bien, sí, sí, te escucho bien. Bien, bien. Y te decía, bueno, que con respecto a esto, este último año, el municipio, digamos, lo que se recaudó fue muy pequeño con respecto a los gastos. Y lo absorbió el municipio. La Dirección de Cultura absorbe estos costos. Bueno, a partir de ahora también, bueno, no solamente vamos a hacer... Esto es algo que se está trabajando. Sí, el municipio va a absorber el costo. Va a ser una inversión, no solamente para el público local, sino también para el turista. Se quiere hacerlo desde ahí. Y, bueno, después del financiamiento, bueno, hay diferentes ideas que, bueno, le iremos trabajando de acá a fin de año. Pero la idea sí que se absorba desde el municipio. Y, bueno, el municipio consigue intentar, por supuesto, conseguir financiación en otros lugares. Pero en caso de que no se consiga financiación, el municipio está dispuesto a absorber el soja. Bueno, uno imagina que, a ver, por un lado, al ser libre y gratuito, bueno, habrá que reforzar justamente esos gastos. O sea, tema baños químicos, tema lo que significa la seguridad. Bueno. Sí. Para darte una idea, en caso de seguridad no es tanto reforzar tanto, sino reorganizar. ¿Por qué? Porque había mucho efectivo policial abocado al cuidado de las cajas, que ahora no va a estar. Entonces, ese personal policial va a estar destinado en otras áreas dentro del circuito. Más que sumar personal, sería reorganizar el personal. Entiendo, entiendo, entiendo. Ahora, a su vez también, imagino que los ingresos por cantina, por espumas, serán mucho mayores. Digo, porque la gente va a ir y algo va a consumir y va a participar de la fiesta. Claro. Bueno, nosotros, el tema, se cobra un canon por las cantinas, por las espumas. Eso todavía no lo hemos definido, pero eso sí, son ingresos que van a estar. Una cosa que quiero dar, las sillas, las sillas sí se cobran. Porque esas sillas no las ponen municipios, sino que las ponen clubes o organizaciones que con eso hacen unos pesos para poder hacer algo de su actividad anual. Pero era mínimo el costo de las sillas, ¿no es cierto? Sí, 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 son muy baratas, sí. Luego estableceremos los costos todavía, más a fin de año seguramente vamos a tener más claro todo lo que es costos de las sillas y las bebidas y todo esto. Pero eso ya va a ser más a principios seguramente del año que viene, o a fines de este año. Bueno, ahora se me plantea otra duda con respecto a, a ver, inmediatamente lo primero que te dije es va a haber mucha gente. Ahora, ¿cuál será el escenario, el mejor circuito para el Corso Matecito? Mira, lo estuvimos viendo, estuvimos viendo, porque hay que pensar no solamente en el desfile, sino en cuestiones que tienen que ver con la iluminación, con la electricidad, con la seguridad, etc. Entonces lo que vimos que el circuito, o estuvimos viendo otros posibles circuitos, pero por diferentes motivos tuvimos que ir descartándolo. Así que lo vamos a hacer en el mismo lugar, con la diferencia. Porque las murgas salían, a ver, armaban, se preparaban dentro de lo que es el circuito del Corzódromo. Sí. Y desde la puerta del Corzódromo, ahí empezaba el desfile. Claro. Se abrían las puertas y salían del Corzódromo hacia Montevideo, salían las... Claro, las murgas de conjunto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de comenzar el desfile desde la puerta, lo vamos a hacer una tribuna antes. O sea, que la primera tribuna del Corzódromo va a estar habilitada para público. Y esa tribuna, ahí vamos, la idea es también, ahí es llenar esas dos tribunas. Que ahí ya la capacidad es bastante. Entonces, atrasar el circuito serían 30 metros, 40 metros, no más de eso. Agargarlo esa cantidad y sumando esas dos tribunas. Y, por supuesto, que lo que no queremos perder es la calle, el circuito callejero. Entonces, seguirá el mismo circuito con ese agregado. O sea, que esto significaría que tener que hacer algún cambio en la estructura normal del Corzódromo esos viernes, digamos. No, no, ninguna. A ver, pregunto... No, pregunto porque... No, no hay que hacer ningún cambio. Ajá, pero el Corzódromo tiene ese vallado, digamos, que incluye todo lo que es la cartelería publicitaria. Que por ahí, los murgueros, me acuerdo en algún momento que surgió la idea también de hacerlo ahí, era algo que marcaban que como que ponía un límite a la hora de hacer los participativos. Eso es verdad, pero no, no, no vamos a sacar todo el... Claro, ese vallado. No, no, no. Eso va a quedar así, es por esos metros nada más. No, no, no vamos a hacer ningún tipo de cambio de ese tipo. Bueno, así que entonces las dos primeras tribunas ya serían habilitadas, digamos, para que ahí esté la gente y que pueda participar del Corzomatecito. Y un poquito más allá, ahí es el lugar que sería, entre comillas, podemos decirle, la previa donde se cambia, se arma el Corzomatecito, sería así. Así es. En realidad... Y llegaría... Sí, perdón. Una cosa que te quiero aclarar, estas tribunas ya se estaban usando. Ya había gente que iba y se instalaba en la tribuna a ver cómo... Veía cómo se armaban las muras y cómo salían. Claro, porque aparte en la altura tienen otra visión. Sobre todo en el entierro había muchísima gente en las tribunas. O sea que lo que vamos a hacer es ahora oficializar el uso de la tribuna nada más, pero ya estaban siendo usadas. Claro. Bueno, ¿y hasta dónde se iría el circuito, Danilo? Hasta Montevideo, es el mismo lugar. Perdón, hasta... Sí, digo bien, hasta Montevideo, sí. Claro, no, no, te pregunto porque había algunos murgueros que nos decían que ellos tenían ganas de ir hasta Pellegrini, nos decían. No, creo que vos decís que había muchos que tenían ganas de ir hasta Pellegrini. No, hubo dos o tres que... Hay que tener pulmones para tocar la corneta hasta Pellegrini. Sí, y bueno, ellos querían más y les damos más. Sí, no, vamos a hacer hasta ahí, hasta ahí. Vamos a hacerlo hasta ahí, viendo luego, bueno, veremos cómo resulta, porque es todo novedoso para nosotros, pero tampoco queremos hacer un circuito gigante para que... Vamos a ver, una cosa es nuestra expectativa y otra cosa es, a ver, qué dice la realidad, ¿no? Así que vamos a hacerlo hasta ahí y luego iremos analizando, iremos haciendo los cambios que sean pertinentes. Pero por ahora son esas las ideas que... Bueno, creo que este circuito le gusta mucho a la gente del Corso Barrial y creo que es una buena decisión continuar allí, porque también había otra propuesta de llevarlo un poco a lo que serían los galpones del puerto, en esa zona donde se hacía la fiesta del pecado divino. Sí, lo que tiene es el lugar que toda la parte de iluminación, iluminar bien la calle es muy difícil. La parte, nosotros necesitamos mucha electricidad para las cantinas, está el río, por una cuestión de seguridad. O sea, eran varias cosas, por un lado tenía muchas cosas que nos entusiasmaba, pero por otro lado tenía muchas contras. Y bueno, así que analizando, no iba, sobre todo no iba a haber una buena iluminación porque es muy ancha ese lugar para iluminarlo bien. Claro. Porque una cosa es para público, que no necesita tanta iluminación, porque la iluminación que hay está bien. Pero ya para desfiles necesitamos una iluminación extra, que se nos complicaba mucho, por una cuestión física, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, así que se viene con todo el corzo matecito y bueno, no sé si escuchaste hace, o bueno, o sabrás que se está presentando el 12 de septiembre. Entonces, digamos, se hará un espectáculo en la casa de Entre Ríos de toda la ciudad, de todas las expresiones, no solo carnaval, sino, bueno, todos los atractivos que tiene la ciudad. Quizás sería un momento para promocionar también el corzo matecito allí. Sí, sin duda. Siempre, ya te digo, en esto estamos, ahora estamos trabajando muy fuerte con el área de turismo justamente para esto, para, que ya se viene trabajando, pero ahora hemos charlado de reforzar un poco, así que seguramente. Y una cosa también, dejadme destacar esto, que la creación del Museo del Carnaval ha movido un montón. Hay muchos turistas que empiezan a conocer el matecito a partir del Museo del Carnaval. Y lo bueno del Museo del Carnaval, para mí, es que está toda la cultura carnavalera junta. Que uno puede ver desde que nace el Carnaval en Guadalupe hasta la actualidad, y está tanto el Carnaval del País como el matecito, como lo eran los carnavales de antaño, está todo. Entonces el turista empieza a descubrir otra faceta de nuestra cultura carnavalera, y empieza hasta a indagar y a recorrer todos esos lugares. Así que, yo calculo que este año, además de la gente de Guadalupe, va a haber muchísimos turistas acompañándonos. Pero no me cabe ninguna duda, bueno, ojalá que, este, que todo lo que hoy uno está proyectando, porque además sabemos que el municipio está trabajando intensamente en los barrios, con los distintos talleres, y todo eso seguramente va a generar que se inscriban muchas murgas y conjuntos nuevos, fruto de ese trabajo. Así que, bueno, imaginamos que cuanto más conjuntos y murgas haya, más gente va a querer ir a verlos y a participar. Y creo que este círculo virtuoso de crecimiento va a ir haciendo que, bueno, que los desafíos se planteen sobre cómo crecer y sobre cómo organizar cada vez mejor esta gran fiesta que tiene Guadalupechú. Sí, ojalá, mira, mi sueño es que todos los barrios de Guadalupechú tengan una murga, así, bien grande. Nosotros queremos que todos los barrios estén representados con alguna agrupación en el corzo. Así que, bueno, nada, dejarme invitar a todas, nuevamente, a murgas y conjuntos que quieran participar, que se inscriban, que vayan, o algunos si tienen algún tipo de duda, que se arrima gracias a la cultura y lo vamos a asesorar encantado. La verdad que sí. Ojalá que se siga trabajando en ese sentido y que, bueno, que se animen. Quiero ver, me gustaría ver en esto que, en esta línea que ustedes están llevando adelante, mayor variedad de expresiones. Digo, no sé, murgas, no sé si me ocurre, por ejemplo, una murga que sean todas mujeres. Claro, estaría muy bueno. Claro. Vos sabés que hubo ideas, me han comentado ideas al respecto, no se han llevado a cabo, pero ojalá, ojalá, estaría muy bienvenido. También, qué sé yo, Radio Máxima puede hacer una murga también, ¿por qué no? Y podría ser, sí. Nosotros tenemos varios personajes acá, cómo no. Bueno, más caritos les va a sobrar ahí, me parece, ¿no? Pero ni hablar, y los que se suman, ni te digo. Hay días que nosotros miramos y decíamos, esto es como la vieja peluquería de Don Mateo, es un desfile incesante de gente acá. Bueno, así que, nada, incentivar a la gente que se anime, que está muy lindo el corso, no solamente para ir a ver, sino también para armar su agrupación, para salir a divertirse. Además de todo lo que son los aspectos artísticos que tienen las murgas y los conjuntos también, invitar a artistas a sumarse al corso, bueno, desde ya que están todos invitados. Ni hablar. Bueno, te agradezco mucho esta comunicación y nos mantenemos en contacto como siempre. Dale, dale. Te mando un abrazo. Otro para vos, Danilo. Renová la picada, refrescá el trago y seguí disfrutando de Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. determined. ¡Gracias! ¡Qué linda música para bailar! ¿Ella estará en este momento en el Museo de Carnaval? ¿Estará bailando? Vamos a preguntarle. Le damos la bienvenida a la museóloga de Gualeguachú, Natalia Derudi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sos de bailar, Nati, o sos más formal? No, me gusta muchísimo bailar, sí. ¿Música de carnaval? No quiere decir que sea buena bailando, pero me gusta mucho. Pero la energía es lo importante, Nati. Actitud. Después el otro lo remamos. Por supuesto. Bueno. Motivo de la llamada, sabes que el día viernes se cumplieron 20 años de la muerte de José Luis Gestro, el director más importante que ha tenido el Carnaval de Gualeguachú. Y yo reflexionaba. La verdad que hoy José Luis Gestro tendría, a ver si no me traiciona la memoria, 53 años, 53 o 54 años. Realmente se nos fue muy joven y ha dejado un legado tremendo que el Museo de Carnaval está atesorando hoy por hoy y abrirá sus puertas en ese sentido a modo de muestra, ¿verdad? Sí, en realidad tenemos mucho material fotográfico. Tuvimos una donación sumamente valiosa, importantísima, de Osvaldo Quintero Freicede. Él nos dio muchísimos negativos que por muchísimo esfuerzo también digitalizaron, se positivaron. Y hoy tenemos ahí una colección bellísima, que es parte de lo que queremos compartir con la gente. También material de archivo, mucho material que nos ha acercado su hermana, Verónica, que en todos estos años ella ha sido su gran custodia, ¿no? También, bueno, yo tengo una relación de muchísimos años con Verónica, porque trabajamos, compartimos muchísimo tiempo el Instituto de Arte y realmente ella ha sido muy generosa con nosotros. Y en esta oportunidad también se acercó y hemos tenido la posibilidad de poder ahí demostrar algunas piezas muy valiosas para ellos, para su familia, que gentilmente las va a prestar para poder exponerlas y compartirlas con todas las personas que lleguen al museo. Es una muestra así temporaria, va a estar una semanita a partir de miércoles y hasta el lunes, porque es un fin de semana, hasta el lunes 19, va a estar abierta la posibilidad a todos aquellos que quieran acercarse y conocer un poco más y disfrutar, porque realmente uno disfruta viendo tanta genialidad, tanto legado, tanto patrimonio, tanto arte que dejó esta persona, querida por todo el mundo, con cualquier persona que uno habla de José Luis, se puede percibir claramente que fue una persona excepcional. Te hago una pregunta vos como museóloga y que, a ver, quizás en mi percepción es equivocada, ¿no? Pero digo, se me ocurre que uno cuando habla de museos, piensa en otras cosas. ¿Cómo ves esto del formato del museo de carnaval que rompe con muchas de esas formalidades o por lo menos ese concepto que nosotros tenemos de un museo y que ha, lo digo con todo respeto, hacia vos, hacia tu trabajo y hacia todos los museos que tiene Gualeguachú, pero me parece que le ha dado un aire de frescura, roto un poco todos los esquemas que uno tiene de un museo de carnaval. ¿Cómo lo ves vos a esta percepción que yo tengo desde tu lado? Sí, compartida con muchísimas personas. Hasta en algún momento se dudó de ponerle museo al museo por todos estos, digamos, preconceptos o cuestiones que vienen instaladas a partir de experiencias que uno tiene con museos. El museo es una institución infinita, creo enormemente en los museos, son inagotables y pueden sorprendernos muchísimo. Entonces el desafío fue absoluto porque la temática se pensaba para soñar con un museo de estas características. Tuve la posibilidad de viajar y de conocer otros museos de carnaval y la verdad que es como que nos dimos el gusto porque aquí hay muchos aportes, muchos creativos, mucha gente que se animó a soñar un museo distinto y romper con estos patrones y estas cuestiones. En los museos se pueden hacer muchísimas cosas y se deben hacer muchísimas cosas. Creo que son los nuevos desafíos de una institución que si no decidía cambiar, corría el riesgo de desaparecer como tal, ¿no? Entonces tuvimos la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, de trabajar con muchas propuestas interactivas y recibir, ya te digo, aportes de la cantidad de creativos infinitos que hay en Gualeguaychú. Así que nos animamos a soñar con un museo distinto y yo creo que lo logramos, ¿no? Y en ese sentido el público responde porque me parece que los miles de personas, ya vamos por dos meses y medio más o menos que tiene el museo, pero no sé, ya hemos pasado creo que las 20.000 personas, ¿no? Sí, hacíamos un cálculo y nos aproximábamos a las 20.000 personas. Es increíble, es increíble. La verdad que una satisfacción enorme, un acierto enorme, una decisión que se tomó en el momento indicado. Yo creo que, digamos, el deseo y la necesidad, el querer un museo del carnaval estaba en muchísimas personas. Estaba en José Luis. Veíamos hace unos días con el equipo de trabajo un video, una entrevista que le habían hecho a José Luis, muy jovencito, en los años 90. Y él habla de un museo del carnaval, ¿no? Era un sueño que tenían muchísimas personas aquí en la ciudad, pero faltaba una decisión política. Felizmente tenemos un intendente que creyó en este proyecto y todo un equipo que decidió ponerse a trabajar en esto. Y creo que Gualeguaychú se merecía este museo. Así que, bueno, ya te digo, ese video donde lo escuchábamos a José Luis hablar del Museo del Carnaval también nos emocionó muchísimo. Bueno, sin ninguna duda que para nosotros es uno de los íconos, de los referentes, pero imagino que en todo esto, y hablo no solamente por lo de José Luis, sino por muchos de los materiales, de los elementos que hoy tiene el museo, has descubierto un montón de personajes en la ciudad que me parece que había mucha gente que no los conocía. El carnaval es arte colectivo por excelencia. Se conjugan, hay tantas cosas, tantos talentos, tanto ingenio, tanta creatividad. Desde el mismo director, la función del director y pensar en una idea y poder materializarla y encontrar aquellos personajes específicos que puedan portar ese traje y transmitir la esencia del mensaje que se imaginó en sus inicios ese director. Yo creo que es arte colectivo. También es arte efímero. Vemos constantemente, a través de las fotografías, lo poquito que va quedando en cuanto a patrimonio material. Hay muchos saberes, muchas cuestiones inmateriales que se van transmitiendo de generación en generación. Y también vemos carencia de elementos que se vayan preservando de año a año. Entonces, ahí vemos también un desafío enorme desde el museo de poder hacer un pequeño aporte en esto, en el registro, en la documentación, en poder ir incrementando la colección paulatinamente. Así que, bueno, son muchas cosas. No es, digamos, pienso constantemente que nos vamos a ir sorprendiendo tanto en el transcurso de este ir construyendo entre todos el museo, porque día a día vamos conociendo cosas nuevas, descubriendo cosas nuevas, nuevos talentos, personas, personajes que hacen a este mundo inmenso, infinito, que es el carnaval. Y cuando hablo de carnaval, hablo del carnaval del país y también de nuestros cursos populares que tanto, tanto tienen de genuinos y tanto tienen para sorprendernos también. Sin ninguna duda, Natalia. Bueno, te pido que me reiteres. La muestra se va a hacer entonces del 7, o sea, desde este miércoles hasta el lunes 19. Que va a ser el lunes 19, que es feriado ahí, así que ese día... Exactamente, todo ese fin de semana. Bueno, además que va a estar toda la actividad por el Día del Niño, en el Budisódromo. Así que, bueno, excusas sobran para llegarte al museo y visitar y conocer un poco más del patrimonio que tenemos hoy de José Luis. Y también, a ver, si vos me permitís, invito a la gente a que también acerque todo aquello que pueda llegar a sumar a esta tarea, ¿no? Del día a día de seguir construyendo entre todos el museo. Así que, todas aquellas personas que crean que pueden hacer su pequeño aporte, prestando fotografías, documentos, recortes de diario, todo el material de archivo se va digitalizando, se va inventariando, y bueno, sirve para soporte de un montón de estas propuestas que van a ir surgiendo en estos próximos meses. Bueno, ojalá que sí. Sí. Me consultan acá. La muestra que nos... ¿Recuerdas el valor de la entrada para el Museo del Carnaval? Cómo no. 30 pesos para los vecinos de la ciudad de Guayaguaychú. 50% para jubilados, ¿sí? Y para estudiantes, o sea que 15 pesos. Y los niños menores de 12 años entran gratis. Siempre recomendamos que, por supuesto, vayan con un mayor que los acompañe. Así que es sumamente accesible. Y bueno, esperemos que la gente se acerque y que podamos compartir esto que estamos preparando con tanto cariño, porque creemos que realmente vale el homenaje a José Luis. La gente de fuera de Guayaguaychú, ¿cuál sería el valor de la entrada? 70 pesos, sí, para la gente de la provincia, con iguales características, 50% para los jubilados, y 50% para los estudiantes. Bueno, y 100 pesos para los visitantes que lleguen desde otras provincias. Bueno, te agradezco muchísimo y ahí vamos a estar, porque imagino que el día miércoles, en el momento de abrir la muestra, habrá algo especial. Digo, esa energía de los carnavaleros siempre hace que surja la magia. Ya lo has vivido, ya lo has sentido, así que vamos a estar allí. El miércoles, ¿a qué hora comenzará la muestra? A partir de las 9 de la mañana y por la tarde de 14 a 20 horas. Sabemos que va a llegar mucha gente a visitarnos y bueno, estamos muy contentos de poder compartir todo esto con ustedes. Bueno, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, te dejo con un temita musical de alguna de las comparsas que hizo José Luis Gestro y allí estaremos entonces a partir del día miércoles acompañando. Bueno, muchísimas gracias Raúl y en verdad nos va a encantar que nos visiten. Gracias a vos. Un abrazo. ¡Suscríbete! 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 a nuestro operador, a ver otro poquitito más de música, otra comparsa que hizo José Luis, a ver. Marí, 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 Marí. Marí, 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 Marí. Bueno, un gran recuerdo comparsa del año 91 que marcó un quiebre, ¿saben por qué? Porque se empezaron a utilizar materiales que eran inéditos para la época, como plásticos, bueno, como otros que los otros directores miraban azorados, ¿cómo se va a utilizar esto en el carnaval? Una gran comparsa. Y de ahí seguimos recordando a José Luis con otro momento musical. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Esa! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Esa! ¡Palmas! 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 Mira que se viene, la imperatriz Marimarín Mira que se viene ya, cante, cante Mira que se viene, la imperatriz Marimarín Mira que se viene ya, cante, cante Ahora hay clorpatra en tu nieta, no te suma en la correa No ofrece paquetes de fiesta, confira mi decisión Y buscar líneas crocantes para su coronación Mira que se viene, la imperatriz Marimarín Mira que se viene ya, cante, cante Mira que se viene, la imperatriz Marimarín Mira que se viene ya, cante, cante Vamos, vamos a Palma, eso es amigo turista Junto a Marimarín Vamos a Palmas Qué buen recuerdo, emperatriz, año 92 Llave, llave, llave Llave, llave El paraíso sin nada Soñando, soñando Soñando Y eso es posible, aquí vamos Busquemos el futuro, tratemos de cambiar Que no nos pase lo que hay, va con nada Busquemos el futuro, tratemos de cambiar Que no nos pase lo que hay, va con nada Soñando, soñando El pțiacoio Y eso es posible, aquí vamos Hoy les cuento yo, hoy en Canadá hay que creer, usted lo puede imaginar y dice Vamos a bailar, juntos a vivir, hoy en Canadá, Canadá de Marí Marí Dedicado a mi amiga Evelyn, un gran año 93, estamos hablando de un año en el paraíso, ella sabe, dedicado para mi amiga Y la arenga, a ver la arenga como suena Guaychú y gloriosa para Marí Marí, nosotros tenemos el orgullo de inaugurar mundialmente el primer sambódromo o corsódromo como se llama aquí, fuera, como lo tiene mi querido Brasil Marí Marí, familia, a reventar esta noche, a soltar al indio, a cantar, a vibrar, esto es una noche gloriosa Y esta es Murukuyá, la reencarnación de la tierra, vamos a mostrar la pasión y muerte de los indios americanos Con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha garra ¡Arriba Marí Marí, vamos! Bueno, que un recuerdo porque era el año 97, apertura del corsódromo, una gran comparsa que quedó en el recuerdo de muchos carnavaleros Bueno, de esta manera recordábamos a José Luis Gestro Publicamos algunas fotografías, incluyendo, me consultaban Hay una foto en blanco y negro, que no es del mundo carnavalero, pero que la quisimos sumar Porque es una producción en la que participó una muestra en el Centro Cultural Recoleta Que participó José Luis Gestro, se llamaba La Conquista Y ahí se lo puede ver claramente, bueno, junto a un grupo de actores Una muestra de lo multifacético que era José Luis Y además agregamos dos fotografías Quizás alguna persona pueda sentirse sensibilizada Pero, bueno, estuvimos recorriendo la tumba de José Luis Y ahí están las fotografías como a él le gustaba Con esa lluvia de lentejuelas, con flores, con alegría Así recordamos los 20 años de la desaparición física de José Luis Gestro Como cierre, acabamos de publicar la comparsa Rayevi Dice, tenemos un material, publicamos Algún avance del año 2020 ¿De qué se trata? ¿Qué parte del traje será? Lo único que les voy a anticipar, esto es de una bastonera De una bastonera, traje 2020 con parsa a Rayevi De esta forma cerramos nuestro programa Gracias a nuestro operador técnico Marcelo Antonio Michel Mañana ya va a estar publicada En YouTube para que puedan escuchar el programa Gracias a, bueno, a María, nuestra compañera Nos trajo un bombón Y sos un buen tipo Gracias a Carlinho, también estuvo tranquilo Carlinho No le dejaba mucho espacio para nuestro amigo Cerramos el programa Mientras estemos nosotros, siempre va a haber carnaval Y hoy, sé feliz cantando Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás en el eterno carnaval Sé feliz cantando Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás en el eterno carnaval 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 Un mágico mundo encontrarás en el eterno carnaval